¿Qué pasa con la comunidad de CECISISTA? Querida comunidad CECISISTA, llevamos ya más de dos semanas desde que suspendimos las clases presenciales y semana y media de confinamiento obligatorio para la mayor parte de la ciudadanía. El COVID-19 llegó y parece que quiere quedarse con nosotros por un tiempo, un tiempo que por ahora es impredecible. Estamos viviendo todos en un mundo muy extraño que jamás habíamos imaginado, un mundo lleno de dificultades y de sacrificios, pero un mundo que es aceptado casi unánimemente como el único posible ante los riesgos de la extensión de la pandemia, como se ha extendido en países del hemisferio norte. Todo el país ha aceptado las limitaciones que se han impuesto los gobiernos nacional, departamental y municipal para ayudar a contener la pandemia y evitar así un mal mucho peor. Decía que este del COVID-19 es un mundo lleno de dificultades y de sacrificios y en todas las actuaciones nuestras como universidad debe estar presente ese reconocimiento. Sabemos que las circunstancias, siendo difíciles para todos, son agobiantes para muchos profesores y colaboradores y particularmente para grupos considerables de estudiantes. Eso nos duele y es tarea de todos, en particular de directivos, docentes y bienestar universitario, ayudar a mitigar ese agobio. Desde antes de que anunciáramos la suspensión de clases presenciales, muchas personas venían trabajando en la universidad para prepararla para esto que estamos viviendo. Y es admirable lo que profesores y colaboradores con sus respectivos equipos directivos han logrado en tan pocos días. A ayudar a toda la comunidad y sexista de casi 10.000 personas, sí, 7.000 estudiantes y más de 2.000 colaboradores y profesores, a moverse en tan poco tiempo a la educación virtual y al teletrabajo ha sido una tarea monumental. Sería imposible para mí tratar de enumerar todas las personas que han hecho esto posible. Sé directamente de muchos casos que conmueven por el nivel de compromiso que implican. Pero sé también que hay muchísimos más casos que no he conocido personalmente, pero que también demuestran muy altos niveles de responsabilidad, mucho más allá de lo que exige el deber. A todos les debemos agradecimiento profundo. Sé que prácticamente todos los cursos que ofrece la universidad están operando, la gran mayoría bastante bien, algunos con dificultades que esperamos ir resolviendo en los próximos días. Al mismo tiempo, sé por mensajes recibidos de las dificultades de diversa índole que enfrentan muchos estudiantes. Uno, problemas de acceso, tanto por limitaciones tecnológicas como por exceso de demanda del uso del equipo en el hogar. Dos, problemas de sobrecarga de trabajo. Y aquí hago una solicitud especial, muy especial a los docentes para que consideren las difíciles circunstancias que vivimos, que viven sus estudiantes, y se limiten a asignar los trabajos estrictamente requeridos para el logro de los objetivos propuestos. Tres, problemas de estrés y angustia, originados quizá en las anteriores, y además por el confinamiento, en la incertidumbre y el temor que genera la pandemia. Aquí invito a estos estudiantes afectados a buscar apoyo en el bienestar universitario. Estamos con todos ustedes. Estaré comunicándome en estos días sobre las diversas acciones que estamos adelantando en ICESI para hacer mejor las cosas y aliviar las cargas de todos. ¡Feliz día!